Tratas como la verga, pero yo me aguanto Ya tengo semanas que no me afilas el sapo Tienes una cosa me gusta y parece tinapa Pero hay algo que tengo que confesar ahora mismo Nunca había sentido semejante pieza Que solo al tocarme mi nalga endereza Me has hecho de todo, pero tú te ahuevas Así que pregunto Oye, ¿y el chiquito pa' cuándo? 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 Culias como me gusta, te portas como me gusta Das plata como me gusta, sigue así que a mí me gusta Y piensa que lo amo, pero yo a quien engaño Es más que un vacile, así y así papi Sigue aquí, reventándome Dame más Que así somos las grillas Fuck me Quiero un hombre que me dé pipí No quiero un teletubi No pierdas el toque Mi cuerpo conoces Méteme las dos bolas Que después el culo descoses Nunca había sentido Semejante pieza Que solo al tocarme mi nalga endereza Me has hecho de todo Pero tú te ahuevas Así que pregunto Oye ¿Y el chiquito pa' cuándo? 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 Eso con las palmas mi gente aplaude No te mueves, no te mueves Dice Solo quiero algo Yo soy agresiva No me importa na' Mi nalga Aguanta un buen terremoto Solo de verga Oh Tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Una boca traviesa Que tu verga le entieza Las mujeres somos capas de todo Sacarte cuy al huevo Y dejarte sin pelotas Nunca había sentido Semejante pieza Que solo al tocarme Mi nalga endereza Me has hecho de todo Pero tú te ahuevas Así que pregunto Oye ¿Y el chiquito pa' cuándo? ¿Y el chiquito pa' cuándo?